No se pueden perder el próximo programa Compartiendo la Visión. Aquí está con nosotros Elsie Méndez. Invitándote a Empoderadas a Prosperar, el evento maravilloso que se llevará a cabo en el Doral, el Hotel A Lot en Miami, Florida. Te esperamos. Marca el 305-401-0200. Inscríbete ya. Tocaremos tu parte mental, tu parte espiritual, tocaremos la parte emocional, tocaremos todo lo que te va a empoderar para cerrar el año 2018 con poder iniciar el 2019 con gran fuerza. Tú lo mereces. Empoderadas a Prosperar en las redes sociales o aquí en Elsie Méndez.com. Ahí los esperamos.